Espero que alguna vez, al ver tu sofrer me dé, alguna noche no te dé, en mi boca no hay control, vamos de nuevo otra vez. En mi boca no hay control, me voy cayendo en un pie, las piezas son un abrigo, espero que alguna vez, al ver tu sofrer me regula. Al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. ¡Gracias! 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 Mucha vida y no me dan ni la hora, se llevan todas, no dejan una, yo como un tonto, me dio la luna, que tendrá el petiso, que yo aquí no tenga, la que no sabe, se lo tiene bien callado, porque nunca me lo cuenta, que tendrá el petiso, cuando das preguntas. Y por ser mal pensado, yo vendí la pata, porque el petiso, tiene mucha plata. No puedes dormir, esta es la cama y no puedo ser.